Es muy grave la conclusión de que he tenido una nueva chance de vivir. En esta línea fui todo yo hasta allá. Y me hice esto que estaba de la pierna de Henry debajo de la moto. Estoy asustado todavía, pero terrible. Y sufren de claustrofobia. Esto es lo que me faltaba, se quebró el garparrilla de nuevo. Ahora hasta donde llegaría así hasta como encontrar un mecánico. No hay nada sorprendo, no les digo. A ver, creo que estos dos últimos días hemos tenido que ir a dormir para asimilar todo lo que pasó en el día. Así que vamos al día siguiente. Bueno, imaginando y pensando todo lo que pudo pasar ayer y pensando todo lo que pasó ayer. Es muy grave la conclusión que he tenido una nueva chance de vivir. Desde Juve tenemos 3 horas con 7 para un hobby. Pero vamos a parar en medio que tenemos 2 horitas de viaje. 11 y media de la mañana. Y hoy día hemos salido temprano. Así que esperamos llegar temprano. Vamos a ir a unos super túneles de la guerra de Vietnam. Que yo fui hace 2 años. Estamos en la cueva. Tenemos túneles. Hechos por los vietnamitas. Para esconderse de los X-Men. ¡Puncha, tu madre! Este nos faltó, papá. Uy, mierda. Casi... Casi se escondían. Yo pensé que alguien se estaba escondiendo. ¡Respeto, respeto! Vamos a mostrarle, chaval. Dice Google. Yo no le creo nada. Dice Google que vamos a llegar 2 horas. Son 100 kilómetros. Y aproximadamente vamos a estar en los túneles. Una hora, una hora y media. Así que... Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Uy, ¿qué dice? Para allá entra, dice, ¿no? Esta baja, parece. No, me señalaba algo. No entiendo lo que me señala, bro. Explotó la cámara, mira. Con razón fue todo tan súbito. El día anterior, como ustedes ya saben, ya había tenido mi primer accidente. Y esa mañana, me desperté tratando de entender qué había pasado. Y me puse a ver los videos para no cometer el mismo error. Aunque sepas qué puede pasar, nada ni nadie te puede preparar mentalmente para un accidente. Y más si envuelve a otras personas. Cuando comenzamos el viaje, siempre nos cuidamos de los otros conductores. Sabíamos los peligros de las carreteras en Vietnam. Y siempre conducíamos con cuidado, especialmente en ciudades. Pero el director de esta película, el día de hoy, quería ponernos a prueba una vez más. Y esta iba a ser una de las pruebas más grandes y difíciles de este viaje. Y la más peligrosa. Y en lo raro, bueno, en Asia pasa todo esto, que estamos teniendo muchísimo calor. Y todos están cubiertos con casacas y polera. Todos están cubiertos con casacas, miren, miren, miren esto. Está súper cubierta como si estuviéramos a 5 grados. ¡Estoy muriendo! Un motociclista me avisó que mi llanta trasera estaba muy baja, así que paramos en una mecánica para inflarla. Y el mecánico quiso sacar la llanta para revisarla, pero yo le dije que no hacía falta. Solo necesitaba aire. Y fue un error que me iba a costar mucho dolor y susto. Y en esta línea fui todo yo hasta allá, de la que me salvé, de la que me salvé. ¿Ese fui yo? No, yo fui más al medio o no? En el medio. Ya. Ah, como miren. ��irable. Explotó la cámara, mira. listed. No es gracia pero yo estoy herido, estoy mal herido yo. Sergio muy bestial . Por esto que sufrí un accidente pequeño. Century accidente casi muere este hombre. mitad de la autopista la autopista más peligrosa de toda Vietnam por suerte no ha pasado ningún coche ningún camión, de repente veo la muerte de Henry justo acabamos de hinchar la rueda empecé a hacer así en plan, la delante estaba bien pero la de atrás iba deslambando así y de repente se cae y su pierna se pone abajo de la moto y se empieza a arrastrar por el suelo así se ha matado este hombre, se ha matado y me ve como que está así en el suelo y me acerco y se levanta así el pantalón todo roto ahí la herida no pasa nada es menor pasa menorita, acá no pasa nada sí pero, es muy bestia pero pudo ser peor, siempre que ponen esa me gusta la rueda y me dice esto que el suelo está super caliente porque estamos como a 80 grados de calor y como que la piel se me ha levantado pero no pasa nada lo sorprendido es que Manu sí tiene razón que no hubo camiones porque yo estaba yendo rápido, no hubo camiones de atrás porque si vio un camión terminaba una situación diferente pero no pasa nada así que hay que celebrar que no pasa nada que estamos todos bien Manu vio la película en primera fila joder, estaba temblando Henry, Henry está bien, está bien estaba así es que sí, ¿verdad? imagínense desde fuera, desde dentro del diseño no es nada desde fuera ha sido muy impactante claro, sí, yo también creo yo también creo eso porque estar estaba en la pierna de Henry debajo de la moto pensaba que se había quedado sin pierna ya claro, la paro fue como en cámara lenta porque yo la rapé cuatro veces entonces Manu veía como me caía lentamente bueno, estamos bien ya listo ahora sí a seguir el camino ahí está el señor que me arregló cama vámonos, vámonos ahora sí vamos a más despacio ayer fue un día duro al final porque fuimos a los túneles la pasamos súper bien a los dos nos gustó muchísimo a mí ya me gustó Manu estuvo encantado también pero a la hora de regresar pasó de nuevo que se hizo oscuro y cuando es oscuro no se puede disfrutar del camino porque estás muy concentrado de que no te pase nada malo vayas días vayas días llenas de sorpresas no les digo salimos temprano, calculamos perfecto pero siempre pasa algo en el camino realmente hasta ahora al final es feliz el desenlace es feliz solamente que la mano me duele un poco, la ampolla pero todo lo demás voy bien el que está más nervioso puede ser más nuevo porque él vio toda la escena como yo me caía entonces eso debe ser feo, no ver un amigo ahí que está luchando por subir una moto pero si me río para no ponerme nervioso porque si te das cuenta, si te puedes pensar todo puede cambiar en dos segundos está tan lejos de casa que estamos los dos para cuidarnos nada más eso es lo que tenemos que hacer siempre, cuidarnos, vernos miren este lugar, está hermoso no, 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 no no, 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 no más me miren todo lo que tengo estábamos como en la mitad de Vietnam con vietnam central y esta fue casi la pelea entre norte y sur entonces está como era como la parte limitante entre norte y sur y acá fue donde muchos de los barcos o de los aviones aterrizaban para comenzar el ataque en buena entre la pelea entre norte y sur la verdad lo que yo sé es hay tres niveles el último nivel no puede llegar yo hace dos años porque estaba cerrado pero si llega el segundo nivel que tiene tiene todo tiene hospital tiene sala de conferencia tiene tiene cocina tiene casas y habitaciones ahí vivieron por alrededor de seis años imagínense vivir bajo tierra por seis años y aparte abajo el clima es diferente es más fresquito más rico o que bueno el sonido del mar en todo vietnam hay dos zonas desmilitarizadas hay uno que son muy famosos que están en saigón que se llama cuchito en el que todo el mundo va yo le dije al chaval que es mejor esperar a estos túneles porque no hay nada gente es como está solo explorando los túneles aparte estamos al lado del mar miren comenzamos a verdad yo estoy como asustado todavía pero acá va a haber mucha luz y miren tamaño de esto ya empieza así bastante pequeño bastante estrecho y creo que va a ser bastante claustrofóbico si si no se ve nada no se escucha nada mi luz no sirve pero ahí vamos no se te digo es que estoy que me colqué un cuello para la cabeza tienes que agacharte ay te digo ay te digo ay te digo vamos a sacar el cerebro acá wey acá estamos ya una segunda en la vez por abajo cuidado con la escalería y yo me asusté cuando veía uno de estos y no sabía que era un maniquí me asustaba son las habitaciones si aquí vivían te juro no había más no puedes pedir aquí muchas digamos comodidades porque estabas en guerra pero tú tienes que agarrar lo que había y sobrevivir increíble lo que se habrán tardado lo que se habrán tardado en construir estos túneles también pero yo creo que no sé si habrá habido luz en ese tiempo tú crees que haya habido luz ese tiempo claro estos túneles están hechos para tamaño vietnamita si sufren de claustrofobia definitivamente no les recomiendo venir a ningún tipo de túnel porque es bastante estrecho angosto es muy difícil caminar pero es una locura solamente pensar que un ser humano pudo construir esto para sobrevivir el instinto de supervivencia de cada persona del ser humano para construir un refugio tan perfecto hecho a la medida y con tres niveles hacia abajo es increíble porque cuando los americanos o los estadounidenses comenzaron a bombardear ellos tuvieron que crear túneles más abajo para que digamos la estructura no colapse y pueda aguantar las bombas y aquí está el mar aquí es el mar supone que por aquí llegaban los buques de guerra y por aquí bombardeaban en esta costa miren los caminos que tuvieron que hacer todo escondido debajo de estos árboles de aquí para que no se note absolutamente nada del escondite y no los puedan atacar miren el camino de aquí del aire no se ve nada cuando volé el drone no se ve absolutamente nada osea que estaba bien camuflado solamente que pues vivir en estas condiciones yo no se lo deseo a nadie está cerrado entramos puedo entrar no estás papá mira todo esto pero estás bien construido el que lo construyó debe ser un ingeniero de la san putísima madre para que nada se rompa con los bombardeos si te puedes perder aquí tuve bastante miedo la verdad que este es el hospital miren aquí curaban a los heridos de la guerra se ve fea esa herida las tijeras se olvidaron las tijeras adentro las tijeras que salgan esta es una foto real es que bueno se las ve felices un poco es como un pequeño museo mira he encontrado ahí un pequeño museo ah y mira dentro del túnel tenían como walkie-talkies o no sé si se cabía un moto eh por manejar rápido aquí dentro de los túneles cucho de tu madre no te digo brother estas estas estatuas parecen reales y siempre siempre me asustan esta es la segunda vez que me asusta señor señor disculpe para abajo pero ya vamos vamos que tenemos que llegar yo cuando encontraba salidas me emocionaba a ver familia un par de horitas nada más aquí dentro de los túneles para recordar lo emocionante que era aflorarlos el último tirón para subir aquí fue impresionantemente cansado ahora si nos dirigimos a las motos motos casa casa ducha ducha cama cama hasta mañana no 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 vete vete ojalá que estemos cerca de un pueblo o algo porque si no este este día va a ser muy largo en vez de que todavía tenemos luz así que familia estamos bien todavía estamos fuertes lo que si no hemos comido hace un montón así que ahí viene mano parece que encontró algo hay algo dime que si ¿cuántas cuadras? 5 ok ya come on come on no lo entendí nada no sé si tengo cara de vietnamita o piensan que soy muy inteligente pero al menos nos señaló un lugar donde arreglar la moto parece que está cerca pero no hay nadie pues de la nada manejando estamos perfectos eh es perfecto y siento como si un elefante se hubiera sentado detrás mío y la moto salta en la parte de atrás y pensaba que se me había roto la esta parte de aquí que es la parrilla y se había caído todo para hacia abajo pero después me di cuenta que se soltó como un parante que conecta el cuerpo de la moto con la llanta y si pues se pudo salir la llanta así que es un poquito peligroso y felizmente paré a tiempo y aquí el señor su mecánica estaba cerrada y parece que la abrió solamente para ayudarme vamos a ver que puedo hacer porque si no el día de hoy nos estaba yendo mal bien y ahora un poquito mal primero que terminamos bien la historia siempre termina bien no les dije come on come on come on mi historia siempre tiene que terminar bien mira la facha que tengo el chaval esta on fire eh fue super pesado llegar aca a mi se me apagaron mis luces no solamente ya manejar de noche no nos gusta entonces ese ánimo porque esta tan bajo si que casi muere soy yo bueno si quieren saber que paso pues no tengo la manito aquí que esta mejor la rodilla ah nada de consideración yo de pequeño me ha hecho peores cosas y era mucho mas fuerte ahora creo que me ha vuelto mas débil yo cualquier movimiento por hacer en la moto yo me doy el corazon bro esta situación de caida me ha hecho este yo me lo meto por el coño se preguntara yo me lo meto coño si se crees que quiero ser mi hermano mira es un tonto